Quiero empezar, quiero arrancar este programa con estas imágenes. Se corresponden, ustedes recordarán, al programa de la semana pasada en el que presentábamos esta secuencia de Doña Guadalupe a brazos de un conductor de la compañía Tixa. La guagua en la que se trasladaba no estaba adaptada para personas como ella, con discapacidad, por lo menos en su ruta. Y este gentil, este generoso, este solidario conductor bajó a Doña Guadalupe desde la guagua hasta su silla de ruedas para luego continuar su vida diaria. Pero ojo porque no es el único problema. Donde esta vecina de la laguna vive, pues tiene otras dificultades. Dificultades en el barrio de San Matías. Buenas noches, Guadalupe. Buenas noches. Iba a decirte otra vez... Anciana. Lo de anciana. Pero para que no me metas un cobotazo... No, yo no te voy a hacer nada. Sí, pero fue lo primero que me espetaste según llegaste aquí a la tele. Porque yo tenía ganas de verte en persona para decírtelo. Digo, pero se lo voy a decir porque me llaman anciana si yo tengo 67 años, soy una pibita entonces estoy bastante buena aún, aunque no tenga piernas. Mira que eres novelera, ¿cómo estás? Yo bien, en lo que cabe estoy bien. Bueno, lo primero, ¿te imaginabas y ahora aprovecho para presentar a tu sobrino que se llama? No, Manuel. ¿Es el único sobrino que tiene? No, tengo un montón de ellos. ¿Cuántos? ¿Los has contado? ¿Cuántos hay? En realidad, de todos los hermanos, hay un montón. Una porrada. Ni lo he contado. ¿Prefieres no decir una cifra para no quedar mal? No, es que yo no sé ni cuántos hay, hay un montón. Bueno, pues él es uno de tus sobrinos y es el que más cuida de ti. Es el más que anda por ahí. No, vamos a ver, es toda la familia, pero yo vi estas mismas imágenes, las vi por casualidad en el Facebook y me moví. Porque no hay quien se mueva. ¿Me entiendes? Mi tía, otra tía mía también lleva tiempo, que si en el ayuntamiento, que si servicios sociales, trabajadora social y no hay nada. Si podemos ver las imágenes que grabaron el otro día, mi tía no puede salir de su casa. Materialmente no puede salir. Si no la sacan, no puede salir. Nosotros fuimos más allá. Estas fueron las imágenes que nos conmovieron, Guadalupe, pero nosotros fuimos a tu domicilio, fuimos a tu entorno. Quisimos conocer cómo te movías, porque, ¿sabes qué? Mírame Televisión nos gusta, va en nuestro ADN, en nuestra manera de ser, en nuestro carácter como canal de televisión, el ayudar a las personas y buscar soluciones. Y bueno, pues ahí vemos lo prácticamente inaccesible que es tu barrio. La parte donde yo vivo, hay unas escaleras, que esas escaleras, si no es un vecino, que se llama Mazú, que lo voy a decir. ¿Cómo se llama? Mazú. Bueno, se llama Jesús, pero todo el mundo lo conoce por Mazú. Él es el único y un hijo mío que me ayuda a subir las escaleras. Y a veces no salgo porque tengo que llamarlos para que me suban, ¿entiendes? Y un coñazo subir esa escalera por ahí para arriba, uno por aquí y otro por allí, para subirme para arriba. ¿Desde cuándo estás así tú, Guadalupe? Yo, mira, yo estoy en febrero, ingresé en febrero y salí en abril. Me operaron de este pie y luego cuando me operaron de este pie me dio un infarto, me operaron del corazón. Y después entré en agosto y salí en septiembre y me quitaron este porque tenía infección en el pie abajo, tenía infección. Y entonces tuvieron que eso porque decía que era mi salud, dijo el médico. Mira, es tu salud y es mejor cortártelo porque te quedas viva. No tengo pies, pero estoy viva, que es lo más importante, ¿no? Y así fue y estoy así y la verdad me muevo en la silla de ruedas. ¿Y has intentado llevar una vida normal? Tengo una silla eléctrica que la Seguridad Social puso 3.050 euros y yo puse 500 porque costaba 3.550. Puse yo los 500 y tengo esa pero no puedo. O sea, la silla eléctrica por donde tú vives, pues si le tienes ahí un patrimonio que no puedo usar. Tengo que salir con esta. Esta la hizo en la Seguridad Social y mi hijo, el mayor, va allí a la Seguridad Social y hay que cambiar cada seis meses o cada no sé cuánto tiempo. Esto firma y te lo dan otro tiempo más, ¿entiendes? De resto es así. ¿Y cómo llevas el hecho de no tener piernas? Lo llevo mal. A lo primero estuve en el hospital, estuve con depresión. Cuando estuve ingresada allí estuve con depresión al verme sin los dos pies y me puse a llorar y a gritar y hacer un escándalo enorme porque yo me veía impotente. Porque así, con los dos pies, soy como poquita cosa. Sí, yo me veo como poquita cosa porque al no tener pie, soy una abuelita, ¿entiendes? Es lo único que es. ¿Y yo que me quedo chico viéndote a ti tan grande? No, pero yo me refiero, yo seré grande, pero yo me refiero que estoy chiquita porque me faltan los pies, ya no soy igual. Oye, y a todo esto que tú demandas, a la situación que hay en el barrio, lo inaccesible, lo complicada que es para ti la vida, que casi te tienes que quedar en casa, si no tienes quien te ayude a este vecino y a este familiar. Allí vino cuatro aparejadores a mirar el rollo. ¿Nos cuatro? Sí, cuatro chicas. ¿Ni que fueran a hacer el auditorio ahí arriba? No sé, vinieron que las habían mandado, no sé de qué parte las mandaron, pero ellas vinieron. ¿De la laguna? Porque eso se matía en la laguna. Y miró, vinieron así a mirar a la calle y todo, y dijo, dice, bueno, si le llenamos esto, el agua se le entra para la casa. No, si tú me preparas a mí eso bien, el agua no me entra para mi casa. ¿Le dices eso al aparejador? Claro, porque tengo yo que esconderme para decir las cosas. Pero es que ellos han estudiado, ellos sabrán. Ay, ellos sabrán, ellos han estudiado, yo no he estudiado nada, pero sé lo que hay. Si ellos arreglan eso bien, no me entra el agua para la casa. Yo para salir con la silla es malo. No, que van, no han hecho nada. O sea, te mandaron cuatro aparejadores para nada. Para mirar aquello, ¿será? ¿Y hace cuánto de eso? Le echaron un vistazo unos cuantos meses. Unos cuantos meses y eso, y adiós muy buena. No me han vuelto más. No he sabido más nada. Decía tu sobrino que con lo que ha publicado Mírame Televisión y luego lo que salió en las redes sociales, yo lo puse en mi Facebook y no sé, pero está compartido como 600 veces o así. Dos mil y pico veces, una barbaridad. Luego miro. Pero mucha gente te ha visto. ¿Has notado tú que ha habido alguna reacción por parte del ayuntamiento a solucionar? No, no, yo no he visto nada. Ni siquiera se han acercado allí a mirar eso. Yo sé que de aquella vez que estuvieron esas cuatro mujeres ahí, que dice que eran aparejadores, no he visto nada, no ha venido nadie, ni dice nada. Yo sé que últimamente no estoy saliendo para dar una vuelta y eso, con una vecina que siempre me acompaña así, estoy bien con eso de la vecina. Y la verdad te digo que yo me iba mucho para Santa Cruz, para el mercado, con ella, para allá y para acá, pero claro, tenía siempre que estar pendiente, mi hijo, el otro. ¿A ti no te gusta depender de nadie? No, a mí me gusta salir de mi casa con la silla de ruedas y llegar cuando uno quiere, porque luego tienes que coger a que tu hijo no salga de tu casa, ni el vecino se vaya para ningún sitio para que me baje luego para abajo. Claro, como dices tú, yo quiero vivir así porque para eso he trabajado, ¿no? Hombre, es que sí que he trabajado bastante. Yo he trabajado en La Fresa. ¿En La Fresa? ¿Dónde? Sí, en Uimar. Ah, sí. Trabajaba en La Fresa. Ahí yo empecé en el año 90 a trabajar ahí. Lo que pasa es que después en más sitios más tengo trabajado, que tengo 31 años cotizado, no cobro lo que tengo que cobrar, pero cobro. ¿Cuánto se pagan a ti? 636. 636 euros. ¿Toda la vida trabajando para 636 euros? Sí, para toda la vida trabajando. Hay gente a la que le dan menos también toda la vida. Sí, hay veces que también hay gente que... porque no ha cotizado o lo que sea y le dan menos. Pero, hombre, uno toda la vida trabajando puede llegar a poquito, pero más vale poquito que nada. Siempre lo he dicho, más vale poquito que nada. Oye, y con respecto a Tixa, esa guagua concretamente, la que cubre tu zona, no está adaptada. En Santa Cruz hay una guagua que está de piso bajo para dos carros, que está fijo para abajo. Y para la laguna, ¿no? ¿Me entiendes? Para la laguna está de pasos de esos, de escalones. Y hay señoras que tienen una bota con unos hierritos, que es eso, que tiene que subir para arriba. Y también le cuesta trabajo subir esos escalones a esa mujer. No solamente yo, que no puedo. También esa mujer y otros más personas que también necesitan también una guagua de piso bajo. Y yo arriba a la laguna, cuando llegamos arriba, fui allí a poner... Una reclamación. Sí, fui ahí. Un escrito. Y entonces había un señor por fuera y le preguntamos al señor que dónde estaba eso, dónde es eso. Y me dijo y nos dijo, a mi hija y a mí, a la vecina que fue con nosotros, miren ahí dentro, que ahí dentro le... Las atienden. Sí, miren ahí dentro y tal. ¿Por qué no me dijo él dónde era que él trabajaba en esa habitación? Él trabajaba en esa habitación. ¿Por qué no me dijo? Habían dos chicos. Él salió a fumar y no nos dijo a nosotros dónde estaba eso, que tenía que haberlos dicho. Y después, mi hija entró por ahí y para adentro. ¿Que era un empleado público? Un empleado de allí, que hay dos mesas y... Sí, pero los empleados públicos de ese tipo, hay algunos empleados... Hay muchos empleados públicos muy volcados en su trabajo, muy profesionales. Sí, pero... Pero luego hay empleados públicos que van a fumar y a desayunar. Bueno, este salió a fumar. Y le dijimos, ¿dónde estaba ese sitio? Y no, 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 dice que hay dentro. No, chico, si tú trabajas en esa habitación, Y más en condiciones, Guadalupe. Dino dónde es. Pues no. No nos dijo nada. Entramos por ahí para adentro. Y entonces vimos el sitio. Fuimos. Y mi hija puso en el papel también como que nos atendió mal. Como que nos atendió mal el ese. Y pues ella rellenó todo el papel bien puesto y yo firmé. Lo firmé porque eso es para mí. Y para todo el que le haga falta. Y que hay que reclamar. Cuando las cosas están mal hechas, si uno no reclama, las cosas no se van a corregir. Y para todo el que le haga falta, que no solamente yo estoy en esta situación, que hay mucha gente más. Nosotros contamos tu caso a través de las redes sociales. En este caso a través del Twitter. Y Titsa nos contestó. Dicen que están trabajando para la renovación de la flota y dar mejor servicio. No sé cuándo será eso. Porque como no se espabilen, me parece. Que está uno que no quiere. Mira, yo quiero ir para la laguna. En vez de ir allá arriba a coger tranvía, que está lejos. Pues voy allí a esa matía que me queda más cerca. Que está pegadito allí. Pero no. Entonces, pues nada. A lo que yo quiera. El día que el chofer te ayudaba a bajar la boba. Ay, se cortó muy bien conmigo. Qué chico, ¿no? Sí, sí. Muy guapo y muy atento. También, cosa. Coño, qué guapo. Claro. ¿Por qué no puedo decir yo que está guapo? Si yo soy una mujer libre, ¿qué puedo decir que me va a la laguna? Hombre, por Dios. El chico estaba guapísimo, se comportó contigo. Casi te salió un... Estaba buenísimo. Y me gustó mucho el gesto que hizo. El gesto que me hizo. Tú no te has dado cuenta del gesto que me hizo. Que me hizo así. Ah, tú no te has dado cuenta. Yo me he dado cuenta hasta... Vamos. Él me hace así. Me gustó un montón la forma en que me trató. Me gustó un montón. Joder, me están dando ganas de coger la guagua y de que el tipo me haga el mismo gesto que te hizo. Hombre, pero es que no sé si es eso. Pero a mí me lo hizo. Del camino mío, vamos. Yo te digo sinceramente que me encantó ese gesto que hizo, ¿no? Pero él me dijo a mí, digo, bueno, ahora para ir a buscar el tranvía arriba y todo, esto no voy a llegar a horas del médico que iba al endocrino. Ah, tú ibas al médico ese día. Sí, sí. Y todo porque mi hija se olvidó de ir al médico para pedir la ambulancia. ¿Entiendes? Porque eso hay que pasar. Es un proceso que hay que hacer. El proceso es, pasa por el médico. Mira, ese es el momento. Solamente en el que él te hace eso en la cabeza. Sí, pues eso. Me encantó. Y entonces ibas tú hacia el endocrino. Sí. Y después, pues el endocrino, el endocrino es eso para el azúcar. Sí, sí. Y entonces da la posibilidad que no tenía yo guagua para ir ese día. Y entonces dice, mira, lo único que puedo hacer es subirte en brazos. Yo le digo, ¿cómo me vas a subir en brazos si yo peso un montón? Si estoy lleno de bolita, ¿cómo voy a levantarme en peso? Dice, sí, yo te levanto. Y yo me levanto de una forma, me levanto así y me subió para arriba, me puso en el sillón delante. Y para bajarme, eso también me cogió y me bajó. Pero con una fuerza impresionante. ¿Te imaginas? Pues yo le di las gracias y tal. ¿Te has vuelto a encontrar con él? No, no, porque no he salido. No he salido, es que tengo que, que mi hijo y el vecino me, Masu, me eso. Porque si no es por Masu, no salgo. Y por mi hijo. Si no es por ellos dos. ¿Cómo se llama tu hijo? Mi hijo se llama Semensui. 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 ¿Cuántos hijos tienes tú? Tengo cinco, tengo tres. ¿Ya, ya? Tengo tres varones y dos hembras. La hembra al principio, la hembra al final. Y los tres varones al centro. Pero estoy regocijada en ellos. Y mis nietos, tengo tres nietos, dos hembras y un varón. Estoy regocijada en mis hijos y en mis nietos. Y a mi familia, que las quiero un montón. ¿Sí? ¿Para qué voy a decir? Es que, además, estoy muy querida por toda mi familia. Estoy muy querida por toda mi familia. Y mire que mi familia es grande. Bueno, quiero saludar a mis compañeras de la fresa. ¿Quiénes son tus compañeras de la fresa? Mis compañeras. Una se llama Loli. ¿Loli? La otra, ahí. La otra, Manuela. ¿Manuela? Y la otra se llama Nelly. Nelly. Esas son mis tres compañeras. Ellas te echaban una mano y ustedes trabajaban juntas ahí en Wimar. Sí. Cogiendo fresas. Desde el año 90. Sí. Y la verdad te digo, nosotros, cuando yo empecé, trabajamos de cuatro patas. Ahora no. Ahora estamos en alto. Bueno, ahora yo no estoy en alto. Yo estoy eso. Estamos, ahora está en la altura de uno así de pie. Vas mirando la fresa. Pero ahora te da muy bien. Muy bien. Y ha sido unos jefes estupendamente. Jefes como Nelly yo creo que no va a tener nunca yo. Te tengo que despedir. Por cierto, ven mírame a televisión tú. Sí. Y te sigo. ¿Cómo crees tú que yo sé que me llamaste anciana en la ESO? Yo te perdono porque me hayas llamado anciana. Porque tú en ese momento no pensaste. Estaba cabreado por la situación. Voy a echarlo fuera y ya está. Y largaste. Me llamaste anciana vecina de la laguna. Yo te sigo aunque tú creas que no. Y veo que me gusta porque... Y me gusta mucho la niña. Me encanta. Ella también es anciana. No, ella no es anciana. Ella es muy joven. Y también es eso porque es lo único que me gustó. Mira, los niñitos aquellos metidos allí. ¿Sabes? ¿Cómo es eso? Los gemelos. Los gemelos. Los niñitos metidos allí en el ESO. Los gemelos de la jirafa. La jirafa. La jirafa era lo más que me hizo. Que salió a mandar la jirafa adelante y los perrijos esos de atrás. Mira. Le dio a la última hora que estaba aquel. Aquí te cojo. Aquí te cojo. Aquí te cojo. Aquí te cojo. Le dio una... Una sacudida. Una meñada. Mira, con las patas le dio con las patas. Dice, ahí te jode. Todo eso. Oye, qué alegría conocerte. Y la forma en que le das por culo de ella, sí, con las manos. También me gusta un montón. ¿La alegrada? Sí, que le largas así. Pero a ella no le gusta que le toque el culo. Oh, no le gusta. Es un gesto cariñoso, como a ti a un chofer cuando te hizo así. Ya lo sé. Sí. Ya lo sé. Pero que tú, ella dijo, no me toques el culo. Y tú, tú. Povería. Povería. Sí, eso son cosas del estilo de la vida. Gracias. Yo qué guapo eres. Oye, gracias por venir. Aquí nos vamos. Muchas gracias. Cuando quieras algo de mí, me avisas. Sí, un día voy para tu casa. Allí estoy en San Matías, en San Matías, calle San Bartolomé, 72B. Uf, estás dando el dato del WhatsApp y así ya te entra el chofer de la guagua. No, yo no entiendo eso de WhatsApp. Yo no tengo WhatsApp. Yo tengo un simple teléfono que me vale para yo llamar y para que me llame. Y punto. Y pelota. Perdón. Por cierto, tenemos que agradecer a Amparo, la taxista que te ha traído, tan cuidado bien, cosa que nos alegra. Y por supuesto a tu sobrina y a toda tu familia que ha sido muy generosa con... Sí. Dándonos este ratito, permitiendo conocerte un ratito más. Hombre. Un poquito más a través de Mirame Televisión. Estás en tu casa.